Guanajuato, autoridades electorales del Estado de Guanajuato, autoridades electorales encontraron propaganda que tenía que ver con las elecciones, más bien denostando a candidatos, no apoyaban a nadie, pero criticaban a algunos. Esto ocurrió en el Templo de la Santísima Virgen de la Merced, en Celaya, donde se encontraron estas hojas que se reparten en las misas, les llaman misales, donde pedían a los feligreses no votar por el candidato de la coalición Juntos para servir, Fernando Brivíez Casagún. En un templo del Sagrado Corazón de Jesús, en Salamanca, se encontraron folletos provenientes de la arquidiócesis de Irapuato para que se hicieran reflexiones sobre el voto. También se castiga a ciertos candidatos y a otros se pide que se reflexione el voto sobre ellos. Después de la queja pública que presentó el representante del Movimiento Ciudadano, la Oficialía Electoral de Guanajuato hizo revisiones en algunos de los templos señalados. La revisión se realizó en Celaya, en Guanajuato, en Irapuato, en León, en San Luis de la Paz y también en Salamanca, pero sólo en Celaya y Salamanca se encontró esta propaganda electoral dentro de los recintos de culto. En total se revisaron 30 templos, solamente en dos había este tipo de documentos. Participó personal del Instituto Nacional Electoral para levantar actas del material localizado, el cual se puede ver ahí en la pantalla, con un editorial sombreado en gris, donde se podía reflexionar el voto por aquellos candidatos que apoyaran a la familia tradicional, la pareja hombre-mujer y también que se opusieran al aborto. El informe presentado ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se suma a la investigación que inició también por su parte la Fiscalía Especial para Atención a Delitos Electorales, la FEPADE, por este mismo tema. El titular del Consejo del IEG, Mauricio Guzmán Yañez, informó que la Oficialía Electoral inició una investigación de manera oficiosa para dar con los responsables de la difusión de estos folletos en los centros religiosos. Este panfleto fue llevado al despacho del rector de la Catedral de Guanajuato para conocer su opinión. Esto fue lo que dijo. Quisieron saber este folletín, ¿verdad?, que no es de la arquidiócesis y yo creo que tengo entendido así por lo que es una falsificación, ¿verdad? ¿Ustedes se deslindan completamente? Sí, completamente de este folleto en la que, bueno, pues con mucha facilidad se toma, pero no, pues no, no es, no es, no es, no es la, no es la actitud de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo califica estos actos? Bueno, yo creo que es falta de lealtad y falta de, 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 cómo se llama, de honestidad, ¿no? Para, cómo se llama, manchar la actitud de la misión de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para mí sería esta actitud, ¿no? ¿Verdad? Porque este, el folleto que nosotros entregamos, este, la Oficial Dominical, es este, ¿verdad? Y supe que por ahí en el Cerro de los Leones entregaron esto, este folletito, pero sí, pues no, no es, no es.